Yo he cojo algo de sal que no sepa que sirve No se si es para cocinar o no Osea no creo que sea para cocinar sinceramente Hola buenas a todos Que pasa gente yo soy Combo Y estamos de vuelta con un nuevo video de Medieval Dynasty Me hemos levantado aquí que parece Esto Silent Hill en vez de Medieval Dynasty Y he venido ya Bueno estamos en el día último de la primavera Día 3 Entregué la guadaña a Uniegos En el anterior episodio Y me ha dicho que no quería ver a Sambor Entonces vamos a tratar un poquito el campo Porque hoy es el último día Le he echado el chércol Y vamos a mezclarlo tal y cual Y tenemos que hacer la azada Que me habéis dicho por los comentarios Que la puedo hacer aquí Que no me hace falta que compre nada Tenemos aquí una hoz Nos cuesta 100 comprar los planos Y nos faltan palos Vamos a coger palos Vamos a coger troncos Porque estoy haciendo aquí también La sastrería Poniendo aquí todas las cosas así de trabajar Y me parece un sitio perfecto a ponerle Aquí está ya todo echado el chércol Y ahora pues lo agararemos todo Recogeremos el lino Y veremos qué se puede hacer con él En la sastrería Voy un poquito escargado ahora mismo Aquí Vale Vamos a... Vamos a hacer primero un teclado a la hoz Llevo la guadaña todavía Que iba a vender Pero que no vendí porque era robada Hasta que no vaya a otro sitio No lo vendré Que era la de hierro Así que Luego tendré que hacer una guadaña también Una guadaña no, perdón Me refiré a la azada Tendré que hacer una azada también Amigo, es esto Gracias Hágame usted, por favor Dame una hoz bonita, eh Oh, qué bonita mi hoz Y vamos a... Ya que estoy aquí Aprovecha Paponet Eh, quieto Hola Qué maravilla, eh Qué suerte la mía, de verdad, eh Un martillo, por favor Gracias Ahí Oye, aquí he hecho de menos Trae a mi... A mi pal, eh Del pal world Y que se pongan a trabajar ellos, eh Dos o tres anubis Esto te lo hacen instantáneo, eh Estoy jugando usted de a pal world, gente Yo estoy enganchadísimo Me encanta el juego Me parece brutal No, ve Tiene que ir a por paja Porque... Eh... Me he quedado sin paja La paja se podía mandar a... También a recoger esta, ¿verdad? En verdad Luego voy a poner que recolecten También algo de paja Porque por lo menos En este momento Necesito todo el tiempo paja Así que es verdad que yo creo Que luego con el trigo y tal Te da sobrante Y no te hace falta Como que te sobra la paja, ¿no? Pero ahora mismo Vendría bien Que recolectas en un poquillo de paja La verdad En el episodio de hoy Vamos a ir... A... Al pueblo este Que tenemos al lado A la izquierda No me acuerdo el nombre Para alguna misión Que nos han encargado Y también para comprar El saquito ese que os dije Que me daba 10 kilos más La verdad es que me vinimos Bastante bien Y es bastante importante Que tengamos ese peso Porque nos limita muchísimo Y allí vamos a aprovechar Para hacer la misión Del odre De... De Alvin Y también Íbamos a hacer la cosa allí Que no me acuerdo que era Mmm... No me acuerdo Y luego intentaremos Si no es hoy O sea si no es hoy Hoy me refiero Del día del juego Será en verano Pero en este vídeo Iremos a la mina Por eso primero es importante El saque Y nos traeremos Pues... Supongo que un poco de sal Y todo el... El extraño que podamos Ya que En la cantera Esta que tenemos nosotros aquí Podemos coger cobre Por lo cual Nos centraremos en el extraño Creo yo Bueno digo que hay suficiente paja ya ¿No? La cuenta es que siempre que estoy Comiendo paja Cuando nos ponemos la Porque no tengo que pensar nada Nos me ha quedado aquí Moviéndome con un botón pulsado Y ya está No es como cuando está con el tronco Que tiene que tener cuidado Que se caiga encima Etcétera, etcétera Eh... Respecto a... ¿Qué voy a decir? Eh... Sí, lo de... Lo de los potajes Que dije Por lo visto Aparte de la opción De la carne salada Hay otra Que es igual Pero sin carne salada Simplemente Es que te permite Es que te permite Elegir la opción Pues como tú quieras ¿No? Como es la de la La combinación que más te interese Así que básicamente Pues haremos la que no es salada Lo que pasa es que Yo toda la carne que tengo La tengo Convertida en carne seca Pero bueno Eso lo de menos Porque lo hacemos Cazamos cualquier cosa Y ya está Que además Ah no no Es bisontioso Bueno Cuando vayamos a la mina Seguramente nos tengamos Que enfrentar a algún oso Si tengo alguna flecha Por ahí envenenada Me la llevaré Porque los osos Tienen trisnina Eh Dame caso Bien Esto no vamos ni a molestarnos A mirarlo Porque tenemos antes Que recoger El lino Y tal y cual Así que vamos a Pillar A ver Eh... La azada La tenemos puesta Es La off Vamos a ponerla En el 7 Y vamos a Primero A probar lo de la off Venga Vamos a probarlo Así Esto no va por cuadrado Va por Por zona O sea Quiero decir Que no son segmentos O si Esto no la pilla Porque cada cacharro Esto no es un cuadrado Aquí solo hay dos cuadrados Vale Está cansado el pobre Ya como un poquillo Eh Tengo un lío Con tanto Juegos diferentes Que no se con que come cada uno A ver Tio se cansa un montón colados Amigos No como no guadaña Porque te va a quedar tiso Esto sin embargo Lo digo agachado ¿No? Vale Y esto me está dando Solo lino No me dan nada más Vamos viendo ahí Lino Cada vez que le doy Me da 3 o 4 Vale Es interesante Si me esto aquí en medio ¿Cuánto es capaz de coger? No te quiero coger ¿Cómo? ¿Ya se ha roto? La hoz Bueno 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 Madre mía Vale gente Voy a hacerme 3 o 4 hoz Porque mínimo Voy a gastar O 5 incluso Y ahora vuelvo Buscando piedra Bueno Os explico lo que ha pasado O sea He ido a pillar materiales He visto que no hay prácticamente piedra He mirado Si le falta algo A los de la cantera Y por lo visto Le faltaban palas He hecho palas Y he visto que Pico tiene uno nomás Porque he metido Los dos a trabajar ahí ¿No? Los dos de 3 o en 3 He visto que Le faltan pico Y no tengo piedra Entonces he ido a buscar piedra Y a cortar algún árbol Para conseguir algún tronco Y Me encontró con las vallas O sea Así acaban las vallas Estoy aquí al lado de las vallas Así que pillamos más vallas Para hacer en un futuro fertilizante Como me habéis recomendado Y nada Continuamos con la obra Bueno con la obra Con la Con la recolección Para que Pueda yo Hacer oces Oces No sé si era el plural Oces Para poder recoger todo el lino Y sembrar ahí Lo siguiente La verdad es que no sé Supongo que sembraré Coles ¿No? Que tengo semilla ahí Porque ya no me da tiempo Allí a por semilla Creo Y de hecho En el día de hoy No es como que me dé tiempo Ahí al otro pueblo Creo En el día de hoy De primavera Pero veré A ver ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Cuántas medias haces? Cuatro solo Cuatro haré Mientras tanto Harán Recogerán más materiales ¿Qué voy a hacer? Creo que es Cada cuadrado Se divide en cuatro Creo Igual que las coles Hay una cola En cada de esos Pues igual Creo bien En cada día Parece que ha cogido dos La verdad es que no me queda muy claro Si me da algún tip Os lo agradezco Ahora se me ha quedado Sin cubo El pozo El pozo Se bebe Lo de eso Madre mía Que si se los bebe Se queda Sin cubos Del tirón Intenta coger de dos en dos Lo suyo Ahí, ahí Uf, claro Es que si me ahorro un montón Pero No sé si también De que se De que se estropee Sino de De cansancio Este es el último De hecho O sea Yo creo que no me da Voy a intentar hacerlo de dos en dos También Vale Ahí Yo creo que sí que no llega Entonces Perfecto Perfecto Y vamos Todo el lino recogido Gente Muy bien Vale Ya que estoy aquí Vamos a hacer lo de la oz La oz Hay que tener cuidado La azada, perdón Hay que tener cuidado Porque Esta es la que quiero vender Por lo cual Tengo que Parar Antes de que se rompa Esta es la de hierro Bueno, yo creo que me da Casi todo Esta es buenísima El alzado de hierro La verdad es que Todo este tipo de herramientas Merece la pena Por el no tener que estar Crasteándolo No tener que llevar Doscientas mil encima Etcétera, etcétera Te compensa bastante Pero claro Vale muy caro también Entonces cuando esté a punto De romperse La voy a vender Y ya está Porque hasta donde yo he visto No cambia el precio No sé Lo mismo me he equivocado Pero A mí me sigue saliendo lo mismo Lo mismo cuando yo vaya a entregarlo Me dice Claro que sí amigo ¿Tú qué vas a decir? Y me cobro un millón Pero no sé O sea me cobro un millón Me da una mierda Pero no lo sé Y bueno Me voy a quedarme agarando Todo esto Fertilizándolo Y ahora vamos a ver Que sembramos No veo así dura La azada Mira Es que yo digo Que me da Para todo el año este Madre del amor hermoso Vale Pues tenemos ahora 56 cacharros Y en teoría Tengo más de 56 semillas de col Y lo que voy a sembrar Pues va a ser col Lógicamente Porque no tengo Las semillas de col Las guardé yo aquí Ya que estoy a mirar Lo del botaje Guarda aquí la semilla No Hay que guardar las col 239 Vale Se hacen el caldero Entiendo Sopas Yo compré esta Ah y compré la versión Tonto Soy tontísimo Básicamente Ahí esta estaba además Se pagué para nada Madre mía Muy bien Pues nada Hay que hacer cuenco Y Y hay que hacer Hay que cazar Vaya Lo haremos en verano Al principio No es como que se estropee eso ¿No? Bueno si se estropea Pues tengo estiércol Bien mirad las semillas Que necesito 56 Y voy a dejar aquí la azada Estando yo si no Me hace falta llamar la azada Ay Que pesa 2 kilos Eh Sin Bueno tengo aquí Hámonos si la de col Uh 54 Bueno pues siempre 54 ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer Le me dio casi el doble Exactamente digo Siempre 28 Me dio 54 No está nada mal Ni tan mal Por cierto El saco se me rompió ya Pero como el otro también He robado pues Pues me lo sigo quedando Eh Co-co-co-co-coal Stone coal Ahí Ya con eso estaría hecho Perfecto Pues nada Voy a sembrar todo En los dos huecos que quedan En principio No puedo sembrarlo Porque ni la zanahoria Ni tal Ni el trigo Se puede sembrar ahora Por lo cual Se va a quedar un huequecillo Y ya está Muy bien Pues esto ha plantado ¿Qué hora es? Eh Subía ¿Dónde? En el mapa Son las 4 Yo creo que me da tiempo A llegar al pueblo ¿No gente? Venga Vamos a ir al pueblo del tiro Y ya luego vemos A ver No me dejo nada ¿No? A ver A ver Ya he pensado ¿Vale? Voy a coger los troncos Voy antes que nada hace Pues nada ¿Qué tal? Voy a hacer Esto porque si no Primo No hay cubo hoy Primo Me quedan sin agua Esta gente Y ya van a empezar A decir Yo tengo 6 Primo Y me voy a coger En el otro lado Y vamos a tener un problema ¿Sabes? Muy bien 48 troncos Creo que eran Dos Dos Tablas O cuatro Por cubo No me acuerdo Ahora te traigo cubo Picham No te preocupes Que no haga el paripede Que esté trabajando Que sé que no está Haciendo nada Anda Listo Aquí Cubito Oye ¿Cuántos son los cuencos? Cinco cuencos por un tronco Súper fácil de hacer entonces Aquí Hazme todo lo que pueda 24 troncos Ni tan mal Digo tronco 24 cubos Si con eso no tiene Para trabajar a pichar Yo ya No sé nada En principio Si se los dejo en el otro lado Me debes antes que en el lino Aquí Que también estoy cargado de lino Si vemos cuánto lino Hemos sacado en total A ver Lino Total 168 Bien Luego Cuando vengamos de noche O en verano Vemos lo de la ropa Porque yo creo que la ropa Era bastante más compleja Voy a probar una cosa Porque no estoy seguro De que esté funcionando bien Por ejemplo Lo de la cantera Y sortee las cosas aquí Pero luego había algunas allí No sé si es que dejé Una parte en un lado O de otra parte en otro Entonces voy a dejar Los cubos aquí Y a ver si se soluciona instantáneo Porque en principio Los cubos lo estaba llevando para acá Pero no sé si luego lo recoge él O no tienen por qué verse allí No sé muy bien cómo funciona eso Así que voy a soltarlo todos aquí En principio debería funcionar A ver No, a ver si queda otra cosa Lo que está mal A ver, a ver, a ver Aquí Extracción Ah, mira No, son las leñeras O sea Esto era antes Y ahora lo otro también La leñera ¿Qué le pasa? Que se han quedado sin herramientas Sin hachas Vaya, hombre A ver Lo bueno es que se puede hacer todo aquí Eso es maravilloso Saco aquí Saco Bueno, troncos he gastado todos Pero es con palos, creo Ahí Y piedra Ahí Y hago todas las que pueda Hacha Once Venga Esto es verdad El que me dijo lo de hacer esto Menos mal que lo hice Porque si no En el LDG no se nota mucho Pero si no Aquí me daría una embolia A hacer todo esto Pero vamos De calle Y soltamos ahora sí Todas las hachas Y Los palos Y Las piedras Oye, como va a ser Eran palos los que han faltado Espera, espera, espera O sea, lo que me ha faltado Ha sido palos Que yo he cogido pocos, ¿no? Bueno, me da igual Con eso van Pero lo que me ha faltado Ha sido palos No piedras Curioso Bueno, esto se soluciona todo Como estáis viendo Así que venga Vámonos ya Ahora sí A hacer los mandados Que tenemos que hacer A ver ¿Quién es el señor O la señora Con la que tengo yo que hablar? Preguntas Por aquí ¿No? Oye, aquí tienen que venderme A ver Se me tu mercancía, amigo Aquí podría comprar yo Semillas Ya que estoy Semillas de cosas Que voy a sembrar En verano, ¿verdad? Pero la pregunta es ¿Qué iba yo a sembrar En verano? La verdad es que no me acuerdo ¿En verano? ¿Qué? El saco no lo tengo encima ahora Un saco siempre cuesta Nada y menos De hecho Bueno, no Pero no me ha tomado No recuerdo que voy a sembrar Me interesa comprar un saco Bueno, una bolsa cuesta 300 pavos Voy a comprar un saco simple Que es tirar dinero Pero si no No sé lo que toca hacer Take care A ver Podríamos sembrar trigo Que yo creo que me dará Las semillas mismas Me la va a dar Por lo cual no hay problema En ese aspecto Podríamos sembrar Centeno Y podríamos sembrar Un poco más Pues centeno Voy a comprar algo de centeno Un poquillo Porque si ponemos más campo Y el trigo Lo otro Yo creo que con lo que hay Me lo dará en principio Centeno Dame Bueno, es que esto no cuesta nada Me pesa muy poquito Dame Claro, es que luego Son como autosuficientes En verdad Voy a comprar solo 28 Porque luego es verdad Que son autosuficientes Vale, vamos a hacer Antes que nada El tema de la misión Que es Por En esta casa, entiendo Buenas El otro de mi amigo se rompió Estoy buscando a alguien Que pueda repararlo Porque mi amigo Por lo visto No quiere a los míos ¿Puedo repararlo? Por lo que puede decir Pero será particularmente difícil ¿Por qué? Le hace falta materiales Dice Madre mía ¿Qué quiere que te traiga? Un dos ciervos Avalí Y recoger cuatro cueros Todo eso Para un odren Le tiene que darle yo Clases particulares De cómo se hacen estas cosas Pero bueno Bueno, y te puedo comprar a ti Porque tú venderás Los saquitos que yo quiero ¿Verdad? Vale, vale, vale Es Creo que ponía Bolso En vez de bolsa Es bolso Bueno, y podríamos comprar ropa Aunque la ropa Vamos a hacerla nosotros ahora Pero la ropa yo sé que no Mirad esto Saco Saco grande Es esto El que cuesta 390 Uno Muy bien Y ahora Podríamos comprar cosas Para ponernos Ahora viene el invierno Y nos vendría bien Algo de abrigo Pero claro Las cosas de abrigo Son bastante Bastante caras Chaleco acolchado 1200 Yo tengo 200 solamente Por lo cual Me da a mí que O aprendemos nosotros Hace cosas O Hasta que no tengamos billete Para hacer Cosita Para hacer que no Boina ¿Qué es? Porque una boina A ver Pero no me queda claro Ni en qué parte del cuerpo Se pone esto Para los zapatos esto Igualmente Bien De animales De momento No vamos a poner nada De momento Si lo hemos comprado Vamos a ver Quien es por aquí Vamos a por lo menos Hablar Para subir un poquito de A verdad Estoy sucio Tío Oh shit Good luck Con el baño Pues el baño Prima Se lo va a dar Peter Porque está un poquito leo todo Así que Me parece a mí Que os voy a dejar Y voy a irme A mi casa Porque aquí Para bañarse Va a ser complicado Como no me de este Del pozo agua Tampoco Pues nada Pues me piro Bueno voy a intentar cazar Estos que es medio fácil Que por aquí hay ciervo Y jabalí creo Mira por aquí Y tengo que cuidar Que por aquí hay lobo Tanto a la izquierda Como a la derecha Hostia He cazado dos El macho es este Que lleva Aquí este Macho tengo que bajarlo Lo DPI Hay que ir tranquilito Porque si no No me sube la examina Es este ¿Eh? Chumore ya Hijo Ahora se para Vale Si disparo al bulto Va a ser pego Vamos con él Antes que nada Esto Y por favor Coche esto Gracias Quieta Dispararle a la que está herida Lógicamente Debería quedarse Como un poco más atrasada ¿Verdad? En plan Pero bien hecho No No así casualmente Muy bien Podemos llevárselo A esta muchacha ¿Vemos aquí? Ah vale Es este lado Tampoco O si Pero la han cambiado de sitio Ah que se ha movido ella Matilda Le he traído esto Es un amigo muy querido No? Si, si Un amigo queridísimo Lo conozco Un buen muchacho Aquí tienes el otro Como nuevo Saluda al win de mi parte Muy bien Pues Matilda Nos vemos Vamos a poner No antes que nada El saquito Que es Eh Mira me ha dado un clono de fierbo también ¿Dónde está mi saquito? Mi saquito Mi saquito El saco grande ¡Bof! Ahora pues iba a 65 kilos Estoy full equip Bueno me falta Esto es como un pañuelo ¿No? Y los guantes Muy bien Pues vamos a A casa Vamos a quitar esto Zona de caza Fuera Quitamos Eh Esto Y a marcar mi casa Porque Luego me pierdo Soy tontísimo Yo Llegamos a La tecnología Es súper importante Ah no Es tecnología Lo que he desbloqueado Cierto Que es Cabaña de pesca Y es curioso Que con todo lo que he cazado Tenga tan poco punto de pesca Podríamos poner una cabaña de pesca Bueno la verdad Es que no sé si la quiero Pero Pues hasta donde yo sé Es bastante importante El desarrollo De la cocina Por Para el bienestar De la aldea Así que De las próximas cosas Que vamos a hacer Aparte de ir a la mina En la aldea Me refiero Ya sabéis Que en invierno La pondremos bonita Pero ¿Eso qué es? Lo que está ocurriendo por ahí ¿Qué es? Espera Espera Bueno Si tengo esto aquí encima Que aparte de ponerla bonita en invierno Será un lince Lo que vamos a hacer es Ponerle aislantes A ser posible Este otoño Antes de que llegue el invierno Porque eso también le sube La felicidad A los trabajadores Y tal y cual Oye esta piedra aquí en medio Está maravillosa Para que se mate un carro A Alwyn le daremos después Su otro Yo voy a pegarme unos duchitos aquí Ahí Y Vamos a pasar ya el día aquí Vamos a terminar de hacer Lo que nos falte Por hacer Voy a hablar Con mi futura mujer Que vive aquí Y habrá terminado de trabajar Supongo Que hoy no hemos hablado Ahí están aquí todos Si me acuerdo de su nombre Claro Aunque deberíamos ligar Con todas un poco A ver No Si Evora No Si Evora no es ¿Te lo estás trabajando todavía? Ya trabaja aquí Recogiendo piedra Y vive Bueno va a vivir aquí Claro Ahora mismo no vive aquí Como es lógico A ver Coge piedras estas No Coge piedras estas A ver Aquí no está claro ¿Cómo era su nombre? Gestión Creo que era Si no me recuerdo mal Ah no pues si puede ser si Evora Puede ser si Evora Es posible Pero aquí hay más mujeres ¿Dónde están las otras mujeres? Ya que somos Seguro Seguro Somos cuatro Si Evora Afecto 40% Ahí Ahí Permíteme mirarte más de cerca No Eso no es lo que quería Eh quieta Si Evora ¿Dónde estoy? ¿Cómo estás? A ver Envidia Envidia a los pájaros La libertad que ofrecen sus alas ¿Qué tan magnífico sería poder implementarlas? Tu sonrisa es la más cálida De la propia fogata ¿Vale? Lo de los pájaros que no está Lo de la más inteligente no lo sé Porque la otra Dijo que no Pero esta no lo sé No ve el coche Esto se juro que no Te ha picado una bella Cuando te haga recuerda Y se acaba bien la picadura Luego corta una cebolla A la mitad A ver No le ha gustado eso ¿Parece algo? ¿Alguien Deambulando por los arbustos? Madre mía Que mal eso He perdido Tío Complicado El liga en este juego Madre mía La vida real es más fácil A ver no es amigo Se acabó el verano Estoy cogiendo la rebequita Que va a empezar ya El El Mal tiempo Mi casa es esta amigo Está borracho Vamos a dormir Vale No pasó ningún evento Voy a guardar aquí No es solo guardar Lo de caza ¿No? Vale Estamos en otoño Han crecido Nuestras zanahorias Han crecido Nuestra cole Y ha crecido Nuestro trigo Tenemos todo Para cosechar Madre mía No hemos harto de trabajar Muy bien Pues Vamos a Bueno Antes que nada Lo de Alwyn y el Odre Me da bastante igual Quiero decir No tengo ninguna prisa Voy a soltar aquí lo de caza Vamos a ponerlo antes que nada Creo Con el tema de Aunque bueno Podríamos aprovechar Quizás Y quitarnos ya del medio Todas las comidas Todas las cosas Pues es una acción también Ya tengo que cuero Vale Pero el cuero me lo llevo para allá Vamos a hacer Bueno Vamos a dejar un rato Que trabajen esta gente Para que recojan madera y tal Voy mientras recoge esto Supongo que será así Tal cual Ahí Y el centen No entiendo Que se recoge exactamente igual O sea perdón El trigo se recoge exactamente igual Que el lino Lo que pasa es que nos dará Bueno Habrá que hacer también Oces Ahí está Esto se recoge así Vale Y digo que Se recoge igual que el lino Lo que pasa Es que Te dará paja también Supongo Vale Voy a terminar de recoge esto Y ahora os enseño a ver Cómo funciona el tema del trigo Pero antes ya pone A que recojan carne 100% Para hacer El tema de los potajes A ver Que le sacamos los potajes Parte lo venderéis Parte me lo quedaré aquí Para que suba la felicidad también Que supongo que será Bastante interesante Para eso Al final A las personas Se les conquista por el estómago Eso es un hecho He soltado la zanahoria aquí Por peso Y se ha escurrido hasta aquí Ya no puedo cogerla Tío No me voy a cogerla Tiene que romper la casa ¿O qué? ¿Esta casa de quién es? Uf Esta es mi antigua casa ¿Ahora qué hago, loco? ¿Cómo cojo eso? Madre mía Una que voy a liar aquí ahora No puedo cogerlo, ¿eh? De mi manera, tú Bueno Bueno, ahora veré cómo lo hago Vamos a hacer Los cuencos 16 16 que son por 5, claro Aparte tendremos que ir a cazar Supongo Que eso es medio fácil Y ya tengo que coger palos Y ya tengo que coger palos Porque yo pensaba que Si hacía con palos A mí me ha subido producción Aquí Vamos a ponerle Bueno, podemos ponerle este Que vamos a utilizarlo nosotros bastante El de la costura Aunque construcción también Bueno, estos son los martillos, ¿vale? Más rápido Esto me da igual Es que esto es lo malo, ¿eh? Al ponerle la per... O sea, lo de que se hagan de todos de una De golpe Esto pierde la gracia Esto no tiene ningún sentido ¿Ve? Todo esto de consume más rápido No sé cuánto Esto no tiene ningún sentido Entonces vamos a ponerlo en costura Sí Ahí Muy bien Voy a ir a por los palos Que necesito para las hoces De verdad es que debería haber mirado la proporción A ver, necesito hacer un par de hoces No necesito más Y que verdad es que si hago de más Pues la dejo ahí Y ya está No pasa nada Y los cuencos Ya que estoy aquí Voy a dejarlo ¿Dónde? 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 Voy a dar a los cuencos Que pesarán bastante, supongo Amigo Se cansa usted con todo ¿Eh? Que bien Madre mía, qué hombre ¿Dónde están los cuencos? 80 cuencos La verdad es que 80 cuencos son nada, ¿eh? O sea, pero nada, vaya 80 cuencos son nada Fíjate que, bueno Entiendo que de aquí No sé cuánto se lo damos Vamos a probar hace unos pocos Aquí ¿Qué me falta ahora? Bueno, acá no llevo nada encima Dos coles, tres carnes Bueno Son para 160 coles Lo de carne no tengo apenas Son 27 Son 54 coles 54 Ha hecho Coles Y 27 cuencos 26 Vale Y hacemos así ¿Cómo que 9? ¿Cómo? Bueno Pues a mí me confundí No, un poco yo no de más Pero no entiendo Tienen que salir Ah, claro Porque son 27 De carne Tampoco hay más, claro Por mucho que yo quiera Solo hay 27 de carne Y 27 de carne Carne es lo que más gasta Bueno, carne conseguimos rápido Entre comillas Cazando nosotros Nosotros encontramos animales grandes Vale Y esto vamos a ponerlo directamente aquí Aquí no, aquí Esto primero que se lo coman ellos Aquí Estos Estos Bueno, este peso tenía que os lo dejar allí Estos Potajes Se venden a 40 Que serán 20 No Serán Sí 20 Tampoco que sea mucho Vamos a dejárselo por el momento ahí Es otro ingrediente Y vamos a continuar con lo de las hoces Digo hoces Sabiendo que seguramente El plural de hoz No sea hoces Pero bueno Me entendéis Los palitos Que es lo que yo venía a coger Primo Oye, por curiosidad ¿Cuánto cuero tengo yo? 80 Vale Tampoco hay mucho Eh Voy a llevarme de esto encima Que Antes Me mataron Y tengo un Un desgraciado de eso Un gorrino Y con esto te puedes curar Yo luego haré pociones y tal Vamos a hacer Las hoces Es que lo fácil es decir guadañas Pero aún no puedo hacer guadañas ¿Cuántas puedo hacer? 8 Venga, me hago 8 Y me las dejo ahí Las dejo en el sitio Y ya está Vamos a ver que diferencia hay Entre el trigo y el lino A la hora de hacer La cachara esa Oye, baja un montón el peso Al convertir ese cacharro ¿Está puesto? No La oz Primero la que está usada Al 7 Vamos Con esto de huello Que he ido aquí A ver A ver como da lo de la paja Aquí de momento La trigo solamente Ah, no es verdad Que claro Este trigo luego Tengo yo que trabajar Es verdad, no me acuerdo de eso Tengo yo que trabajarlo Por lo visto En el En el Ojo, a verla Ahí en el cacharro ese Pegándole palos Para separar el trigo de la paja Me dará por un lado semillas Y por otro lado La paja Mira, si me quito cuatro 2 grano de trigo dan 7 pajas 14 ¿Cómo? Ah, vale Esto es así Sí o sí Pero nosotros tenemos tallos de lina O puede ser Bueno Y se pone a pegar por razón Vale, vale, vale La realidad me ha dado 120 granos de trigo Y 84 de paja Vale Esta paja voy a guardarla aquí Bueno, voy a pasar por el otro lado Así que da igual Vamos a soltar todas las hoz Las hoces Ahí Y soltamos los granos de trigo Que no vamos a sembrarlo Ahora veremos que sembramos El centeno se iba a quedármelo Porque se iba a sembrarlo Y la azada va a hacerme falta Y iba a soltar yo aquí Que era la paja Hemos soltado en el otro lado Y ya está entonces ¿Vale? Pues venga Vamos a continuar Por cierto Los cuencos Cuando se lo comen Vienen de vuelta Importante Está muy bien saberlo Vamos a soltar aquí Entonces Bueno, esto no me parece Los palos La paja Claro, con esa paja Yo creo que en verdad No renta Manda a comprar O sea A recolectar Paja, supongo Bien Vamos a entrar Lo de los burros Quiero ver Para ponerlo de los burros Aparte de comprar burros Que no tengo un duro ¿Necesito algo? Nada, ¿no? Es que un burro Tiene que costar un montón de dinero Seguro Yo soy pobre Yo soy bastante pobrecico De momento Vamos a Vamos a dejar que trabajen Esta gente Y voy a ir Antes que no Antes de ir Quiero dejar el campo Terminado Voy a ver si tengo suficiente No voy a ampliar campos Estos serían 28 28 Y 14 Son 14 Por 5 Son 70 Exacto, ¿no? Vale ¿Yo tengo 70 fertilizantes? No Y con esto tampoco Por lo cual O planto menos O tengo que ir a por fertilizantes Por lo cual Voy a dejar esto aquí Y voy a ir A hacer mandados Voy a intentar llevarme Las dos de potaje Ah, bueno, claro Es que no tengo carne Hemos dicho ¿Qué hora es? ¿Ahora me renta más cazar hoy? O sea, yo creo que lo suyo sería Cazar hoy Ir A Buah, qué complicado, ¿eh? Antes que nada Vamos a vernos con la ropa, creo yo El tema de la ropa Vale Por ejemplo, mira Todo necesito muchísimo punto, ¿eh? Pero muchísimo punto Incluso una capucha mojonera Necesito Bueno, esta ya podría, ¿no? Esta es la boina esa Con piel y con hilo de lino Pero cuesta dinero también Y cuesta bastante caro La verdad es que todo cuesta muy caro ¿Eh? Y aquí, ¿qué se hace? Con la tela de lino Hago hilo de lino Y con la tela de lana Hago hilo de lana El hilo es lo bueno entonces Y aquí Hago Tallo de lino O lana Pero Ya me compré este No tengo recursos Necesito tallos de lino Con el lino Se hace tallos de lino Yo pensaba que el tallo de lino Era mejor que O sea, pero Pensaba que el tallo de lino Era peor Que el propio lino, ¿no? En plan, pensaba que era Sintembrozada, por así decirlo Entonces, aquí me daría Ah, pues sí Curious No, no, a ver Bueno A ver, voy a probarlo Tengo que dar el tallo por un lado Y por otro lado las semillas, ¿no? O algo así Ah, vale, vale 168 Bueno, bueno Maravilloso Vale El lino Lo guardo aquí Las semillas Para la próxima plantación Ahí Así que es verdad Que a lo mejor me interesa hacer Creo que me lo diría Y brillante De ponerme más Días Y Para cuando me hace falta Así Como ahora, ¿no? Y si no Pues lo que hago simplemente Es Dormir Cuando vas a dormir Te dice Dormir al día siguiente O dormir hasta la siguiente estación Pues dormimos a la siguiente estación Y ya está ¿Sabes? Y ya no hay problema Creo que tienes que estar Mínimo tres días Y si no Pues se va a fuera Está mirando Hasta que la estoy liando Ahí Está mirando Y solo puedo sembrar ahora mismo Trigo Y Y Centeno Ahí está Centeno y trigo Así que Quizás si me sirva Lo que tengo ahora mismo Y a buscar pieles Creo que tengo justo Para hacerme una boina de esas Que básicamente No es otra cosa Que ponerte Un tocadito Así por encima Por los hombros Para no coger frío Que es con hilo de lino Y piel Por lo cual podría hacerlo Oye Me sí me parece muy mal Que tú aquí metas cosas Y tengas que O sea No puedas Mete cosas aquí Y que funcione esto Vale que no lo haga desde ahí Que me parecería lo lógico Que igual que las personas Hacen eso de ahí Lo tuviese tú aquí Pero por lo menos Que estando aquí Funcione Y no lo hace Guantes es que solo hay uno O sea Y los planos cuestan 200 Pero la boina esta Que está aquí Esta Boina de piel Al frío Ah no son 300 Me lo he inventado yo Pensaba que Que si me llegaba Bueno entonces Que no me da para nada Mira voy a probar otra cosa Voy a hacer Esto es 1 a 1 Vale voy a hacer 13 Vamos a ver el precio De uno Cuanto mejora Para lo menos lo que me interesa Es directamente vender tela de lino Y ya está Esta temporada Y para la siguiente Ya vamos haciendo Tela Porque es que necesito Mucho dinero para todo Básicamente estamos en un punto Donde lo que necesitamos Es dinero Así Ni más ni menos A ver Hemos dicho entonces Que el hilo de lino Cuesta 17 Vamos a ir al precio base Aunque luego ya sabemos Que no va a dar menos Y La tela de lino 28 28 Muchísimo más Pues yo que vamos a venderlo todo Vamos a venderlo todo Creo Es que no me da O sea no me da Y para la siguiente temporada Pues ya Nos haremos nuestras propias Prendas de ropa Ya con más cositas Es que no No da la vida Necesitamos Mejorar Económicamente Muy bien Pues Muy bien ¿Qué hora es? Son las Las 3 Vamos a irnos ya A la mina Es como por aquí Más o menos Voy a ir con el mínimo De peso Voy a llevarme Las flechas envenenadas Porque me cruzaré Con algunos Susiguros Y varios picos Y a ver Que podemos hacer Porque si no No lo hago hoy Estamos aquí en Banica O Branica O como se llame Voy a ver si puedo vender Este por ejemplo Hola Me da igual Quiero venderte Mi tela de lino 14 Es lo que me da No irán 27 Perdón De hacia rico 546 Pues me vienen De categoría La verdad Me vienen de categoría ¿Algo más Tengo que yo para vender? No, ¿verdad? Muy bien Pues Puce y con Dios Muy bien Voy para la mina Venden algo más interesante Aquí no voy a ligar Ni nada Porque tengo prisa Así que voy a ver Esta señora Perdón Me he caído a otro lado No me digas Bueno Claro Aquí te va a costar Todo carísimo Todo carísimo Es que hasta el propio lino Lo vende carísimo Mira La boina esa Esa mojoniti A ver cuánto A ver cuánto la vende Mira La tela de lina A 42 Es un descaro Los precios que venden Los notas Me lo hago yo Tonta Vale A ver Por aquí Tened cuidado No tengo Finalmente Flecha envenenada O la gasté O eso era en el multiplayer No lo sé Y es como por aquí Pero no sé exactamente dónde Te miran un mapa De esto de En Google Pues en medieval dynasty All mines Y es como por aquí Donde yo he marcado Pero claro De Por ahí Hasta donde es Y no sé si hay oso O no En la otra La que está en el sur Si hay oso Porque fui un día A mirar Plan guardé Y fui a ver Qué tal Y no ve a los osos Para enfrentarte a ellos Pero tiene que tirarle 200 millones de flechas Se ha marcado por aquí Pero por aquí no se ve A ver Uff Esto va a encontrarlo Va a ser un drama Mira Ahí está más para abajo 20 Vale No parece que Uy 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 Yo no me traigo picos Ni nada Ay Dios mío Bueno Menos más que traigo El hacha Chaval Porque yo no traigo picos Soy empanado Tío Soy empanado Tío Se me olvidan por completo Los picos Madre mía De luego No había muchas piedras Para estar al lado de una mina A ver Picos Tres Me parece un número Perfecto Para hacerse Y de hecho Llevo encima Troncos Y cosas Que Voy a tirarlo O sea En cuanto tal Vale a ver Esto es Bueno Pese a que hay que equipárselo En algún lado El pico A ponerlo en el 4 Por ejemplo A ver Esto es Cobre Cobre Yo puedo Mandar A coger cobre Estaño No Que es algo curioso O sea Puedo mandar a recolectar cobre Una cosa que yo no me esperaría Con lo cual Yo creo que voy a priorizar El estaño Por algunas malas Yo puedo poner Incluso otra cantera Y voy a coger algo de sal Que no sepa que sirve No se si es para cocinar O no O sea No creo que sea para cocinar Sinceramente O sea Y a la mina para cocinar Un poco duro Que voy a priorizar el estaño Y si hace falta Pues pongo otra cantera allí O lo que sea ¿Sabes? Porque Bueno depende A ver Si tengo 200.000 de estaño Y me sigue cabiendo Poco algo de cobre Tampoco sé la proporción Lo mismo debería haberlo dicho Primero Pero bueno A ver Venga vamos a coger Lo que podamos Esto luego Por lo visto Se le pone una mina afuera Que se llama mina Que tienes que desbloquearle Y tal Y amplía todo esto Y te permite coger hierro Etcétera Etcétera Me voy a coger uno de cobre Y ya está Me voy a coger uno nomás De cobre Me voy a coger dos de sal Creo Dos de cobre Y el resto de sal He tirado uno Pero espérate Espérate En verdad Si me cabe algo más Porque esto Mientras hace esto Coge piedras Vale Entonces hay que tirar las piedras ¿Eh? Algo más me cabrá Ah mira Esto es bastante ¿Eh? Que la sal no se para que sirve Me voy a coger uno más de sal Este va a ser ya el último Porque luego tengo que llegar a mi casa No puedo ir hiper mega lento Con mucho coger uno más Venga este está Y tiro las piedras Y nos vamos bien Pues si se salió de aquí He ido tirando piedras Por lo cual Algo Debería valer Llevo 15 de cobre 35 de estaño No sé si son muchos Si es poco No tengo ni idea He gastado un pico y medio Vale Llevo 16 de sal Vámonos Yo creo que se puede mover Más o menos con esto Iríamos lentillos ¿Este falta tirar algún pico O alguna cosa? Ya veremos Vamos a intentar volver a casa Ya es de noche lógicamente Mira por aquí tiro yo las piedras Por lo cual es pa'lante Es pa'ca Aquí Esto ya da igual ¿Habéis visto? Jejeje Que le tire tronco y todo Vaya esto es de día incluso De día Entre comillas El que dio que la mina Estaba muy cerca Ese Entiendo que Estará acostumbrada De una punta A la otra del mapa O que O que va a caballo Porque madre mía Ponemos y aquí Me voy a mover Bueno no se veis nada Amigo ¿Esto qué es esto? Gracias Bien Esto es Esto no es Se necesita la forja ¿No? Aquí Tenemos que hacer Barras de cobre O barras de estaño Y luego fundirlas Creo ¿No? Para hacer barras de bronce Bien pues entonces Lo que vamos a hacer es Esto Seguro Qué guapo Y lo que vamos a hacer Es encargarle Que aparte de piedra Traiga Cobre Básicamente Ahí Bien Vamos a ponerle Bueno y las que tengo También Hazlas ya que estamos Solo traigo Ah no vale Cada dos Yo como me trae solo dos Bien Y vamos a hacer Vamos a dejar de estaño alguna Y vamos a A encargar Bronce Y nos sobrará estaño Lógicamente Porque tenemos Mucho menos cobre Cuando venga la otra Bueno entiendo que es Equitativa Uno y uno Correcto Vale Y la sal No sé si es para cocinar O para qué es La verdad O sea A lo mejor para cocinar Te falta algo Pero yo supongo que será para otra cosa ¿No? No lo tengo muy claro O sea no lo sé Vale Y Esto ya cuando podamos hacerlo Esto ya no se puede hacer Y que más Y que más Y que más Y que más Ya está Aquí Que es lo que se hace Aquí se hace lo que yo he hecho antes Vale Y aquí Se hacen las herramientas Que se pueden hacer De cobre Puro O de bronce Que es lo que vamos a hacer nosotros O se pueden hacer De estaño puro No de estaño puro No tiene sentido A ver Por ejemplo Imagínate El agua daño Bueno eso es otra La tecnología No tenemos para nada Lo sabéis Pero por ejemplo Las armas Armas de bronce Una flecha De bronce Que no Necesitamos Un montón de tecnología Que necesitamos tecnología De todo Madre mía Es que este juego Para hacer vídeo de Youtube O pasa rápido Las temporadas O madre mía Hay que farmear Lo mismo hacemos La típica de Cuando llegue invierno Lo mismo hacemos La típica de Ha pasado un año O algo de eso ¿Sabes? Puede ser Vale Vamos a hechonar esto Que sería aquí Extracción Cobertizo de excavación Que le falta cosa Dice Esto es sin herramientas Vale Pues ahora hay que ponerle Ahora vemos Cuáles son las que le faltan Y les ponemos Y hay que ponerle Que en vez de piedra Traigan solo cobre Vamos a ponerle solo cobre Porque no sé cuánta cantidad trae Cuando veamos la cantidad que trae Bueno entonces hacemos Y luego le mandaremos También a traer arcilla Porque queremos De hecho vamos a hacerlo ya Que traiga No te compréis ninguna con esta Voy a poner que traiga Así residual Un 15% Y el resto Arcilla Quiero mucha arcilla Porque vamos a hacer Los aislamientos de las casas ya En cuanto podamos Lógicamente para el siguiente episodio Pero bueno Lo que si vamos a dejarle Bueno esto es el primer día Tenemos tiempo para hacerlo No preocuparos De hecho solo haremos Los que vayamos a sembrar Claro Tenemos trigo y centeno Aunque podemos sembrar Los dos campos creo Vamos a ver Que tienen exactamente Aquí pone que hay palas Tienen que faltarán Solo picos Por lo cual Vamos a pillar Piedras Vamos a pillar Nunca me acuerdo Si son palos O son troncos Los cojo Total Si estoy aquí Y puedo ¿Qué hace? Estoy aquí Me queda oscuro No sé por qué Y puedo Soltarlo Picos de piedra Aquí aquí Cinco Cinco por Por Bueno no se da igual Vamos a ver si lo soluciona Ahí Y le pondríamos dos palas más Para que vaya acorde ¿No? Cinco y cinco Yo creo que gastara más o menos igual O uno Esta es la mía Bueno de hecho Puede darle los seis Vale Vamos a dar unos segundos Y vamos a mirar Gestión Sigue faltando según eso Es que yo creo Que hay que ponérselo aquí Y refíjate lo que te digo O sea aquí no En este Como que este no lo pilla Algo de eso No sé por qué Sigue teniendo las palas de madera Es que no tiene sentido eso Es que no tiene sentido eso O sea todo funciona Poniéndolo aquí En teoría Vamos a poner La pala aquí Y ahora que se ha quedado sin eso A ver que dice Ahí Vamos a darle unos segundos Aquí pone Que sigue faltando Pone picos y palas Vale Voy a probar Llevárselas allí todas A ver si es Vale Los Bueno Si alguno sabe por qué Esto Que me lo de en los comentarios Por favor Y los picos Son 6 y 6 Vale Voy un momento A recoger aquí también La carne Si le doy un poco más de tiempo ¿Cuánta carne han traído? Solo 12 Triste eso Ah las cubetas ¿Cómo? Las cubetas las trae aquí Claro yo lo buscaba En el otro lado Vale Vale 12 son 4 potas De esas nueve Pero bueno Y vamos a ver Ahora sí Y sigue poniendo ¿Ves? Coercas de excavación Es que no lo entiendo Pone sin herramientas Puede ser porque está durmiendo A lo mejor Cuando se despierten Lo tendrán normal Ya eso No lo sé Voy a dejarlo aquí Porque Bueno voy a dejarlo encima Y así me acuerdo Que tengo que ir a cazar Y tal y cual Bien Pues vamos a dormir No es que me hace falta tiempo Es que no voy a dormir Vamos a dejarlo por aquí ya gente Con este día de minería La verdad es que La minería no es una cosa Que me agrada en este juego Nada O sea Lo que menos me gusta de este juego Es farmear Con diferencia Lo que menos Y que no se puede automatizar Tanto como a uno le gustaría Por ejemplo la minería ¿Por qué no puedo yo poner un tío ahí A minar? Por ejemplo Sería genial Pero bueno En el próximo episodio Continuaremos el otoño Empezaremos el invierno Y puede ser que sea el último Antes de un gran cambio En la aldea ¿Vale? Y pasemos uno o dos años Ya veré Ya veré lo que hacemos ¿Vale? Así que nada gente Como siempre Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Like si os ha gustado Dislike si no Suscribíos para más vídeos Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo directo O en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!